¿Qué tan relevante fue el ejercicio de la ciudadanía en Colombia durante 2017? Tras la firma de los acuerdos de paz problemáticas del país, de las que poco o nunca se hablaba, empezaron a tener cabida en la agenda de la opinión pública. Temas como la falta de ética. El problema está en que nunca nos preocupamos por construir una ética pública y una moral civil. El asesinato de los líderes sociales. Aquí en el barrio Villa Esperanza, donde residía el líder de víctimas Bernardo Cuero, reina la ley del silencio. Ninguno quiere referirse a su asesinato. Los problemas de millones de colombianos para acceder a la salud. No me garantizan la entrega de los medicamentos. Él es un niño que tiene una de sus y sufro calórica. La cartelización de la alimentación escolar. Sí, denunciamos el cartel del medio huevo, como le decimos aquí. La comida de los pelados en los colegios, medio huevito. La destrucción del medio ambiente. Y no se hace nada por estos patrimonios naturales. Y estamos viendo cómo son saqueados. La vulneración de los derechos de las minorías. A veces las leyes no se cumplen, pero las amenazas sí. Y en especial, la corrupción. Se tumbaron 142 millones en 15 días, en menos de 16 días. Ni que hablar de la vida de la prosperidad. Como dicen varios amigos, ni días, ni prosperidad. Reemplazaron los titulares que hablaban de atentados, muertes y tragedias. A lo largo del 2017, la naturaleza marcó al país con lo sucedido en uno de sus territorios olvidados. Colombia vio, con dolor, cómo acallaron las voces de quienes luchan por los derechos humanos, la defensa de la tierra y de sus comunidades. Y el destape de los nuevos carteles puso los ojos de los colombianos sobre las instituciones y los territorios donde la política se entregó al mejor postor. El Ministerio Público abrió indagación preliminar a tres exgobernadores por su presunta participación en el llamado cartel de la toga. O donde ser corrupto dio estatus. El jefe del Ministerio Público anunció que la entidad indagará la conducta de los parlamentarios luego de recibir varias declaraciones y evidencia de los presuntos actos de corrupción. Territorios donde las denuncias evidencian la realidad de los ciudadanos de a pie, quienes viven a diario el desangre del país a través de proyectos de infraestructura amañados para favorecer a empresas criminales, cambios en los planes de ordenamiento territorial y volteo de tierras, desfalco a los usuarios de la salud. La salud en el Chocó se convirtió en el mejor negocio. Linería ilegal, despojo de tierras y territorios, depredación de los recursos naturales y el saqueo al programa de alimentación escolar. Pero ¿cómo corregir el rumbo y combatir los males que salieron a la luz con la llegada del posconflicto? Las voces de los más vulnerables, las víctimas. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos. Los jóvenes. Los recursos asignados a la mejora de las instituciones educativas del área rural, como la urbana, son mínimos. Las mujeres. Siempre lo he dicho, hasta que realmente no haya penas ejemplares y castigos ejemplares, los victimarios van a seguir quemando a las personas y a las mujeres en especial. Los pueblos étnicos. Nosotros tenemos que hoy decirle que nos sentimos abandonados. Los desaparecidos. Tenemos que apostarles de perdonar esa reconciliación porque es muy importante para nosotros y nuestros desaparecidos. No importa, sea el que sea, sea mi hermano, sea mi familia, ya que se llevaron el hijo de Teresita, los que se hayan llevado, lo necesitamos a todos. Y el medio ambiente. Porque la vida es de todo y queremos que no nos acabe el agua, el aire, el árbol, las piedras. Empezaron a ser escuchadas. Si la ética no renace en este país, se nos derrumbará en nuestras propias manos. En un país donde los temas que dividen a la ciudadanía son menores frente a aquellos que generan unión e interés común. ¡No, no, no, no! Ser procurador es luchar pacíficamente por las ideas, la constitución, la democracia y la defensa de la vida. Para que esos sueños que tienen tan grandes los puedan materializar. Eso solamente se puede lograr si nosotros contamos con un apoyo. Ser procurador es ser parte de la solución. Nos comprometemos a actuar y a trabajar con todo lo que nos une y en contra de todo lo que nos divide. Y trabajar en equipo en torno a la integridad y la transparencia. A abrir la puerta a la protección de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Para la propiedad, usted va a ver el principio en el interior del niño. Ser voceros y romper las barreras. Ser magnánimos con los débiles y duros con los corruptos. El humo de la guerra y del conflicto no nos dejó ver ni la corrupción, ni la forma como seguíamos deteriorando el medio ambiente, ni la desigualdad rampante que existe en este país. Hay que parar la máquina de la guerra e impedir que tome nuevos bríos. Uno diría paradójicamente que la corrupción lamentablemente goza de buena salud en Colombia. Y nosotros creemos que las soluciones salen de la ciudadanía. Jurando, ser un procurador que tiene la constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio. Inggris, ajá. Inggris, ajá. Inggris, ajá. Mish. Además,umble. Gracias por ver el video.